Ay, Ismael, ¿a cuántos testimonios has ido tú? Que no sabes qué tal. A muchos, a muchos, sobre todo ha escuchado ahí aguantadotelas. Bueno, no, que recuerdo por nuestro amigo Ismael, mañana estás en Villanueva del Trabuco. Exacto. Mañana, atención, a todos los amigos de Villanueva del Trabuco. Al pueblo, a todo el mundo, para la Plaza del Pueblo. Tienen ahí una ventana que es una cámara y nos pueden contar lo que quieran. Hola, qué bonito, qué bien. Mira, que te voy a contar un chistecito, que te voy a contar el problemita que tenía con mi amigo, a ver si lo arreglamos aquí con la televisión. Lo que ustedes quieran, Villanueva del Trabuco, donde paneque el de la venta y el del avión, pues ese, ese, que es muy conocido en el pueblo. Toma el bolso, anda, guárdamelo, maridito. Pues ya está, y no va a ser el único pueblo, la única localidad de Andalucía donde va a estar Ismael. El lunes lo vemos este reportaje y así nos irá trayendo algunos más. Ay. Pero aquí vemos...